¿Cómo muestras el amor? ¿Cómo muestras el detalle de cariño, de bondad, de gratitud, de afecto? Y digámoslo a la persona más amorosa, eres casado a tu esposa, eres casada a tu esposa, eres papá, eres mamá a tus hijitos. ¿Cómo muestras tu amor? ¿Cómo expresas tu amor? Y perdóname que yo te diga una cosa tal vez más de entender y es, ¿cómo pasas el amor? Todo el mundo dice, yo amo, yo te amo. A los hijos le dicen, te amo, hijo, yo te amo, pero golpes y peleas e insultos y de todo. Y después dice, hijo, yo te amo, hija, yo te amo. Y no pasas el amor, das cosas horrorosas, haz todo lo que sea sufrir. Y después dice que tú amas. ¿Cómo pasas el amor? Mira, esta idea, ¿cómo pasas la? Mira, la encontré en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4. Y leemos en el verso 9. Dios mostró su amor por nosotros. Oye, ¿cómo? Oye, ¿cómo? Por nosotros no, quitemos el plural. Por ti, quitemos el alia, el ti, tú, yo. ¿Cómo me mostró a mí el amor Dios? ¿Cómo me pasó el amor? Leamos. Mostró Dios su amor al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por medio de él. Lo que más pudo haber amado Dios, su propio Hijo. Y era tanto el amor por nosotros, hijos adoptivos, que mandó a su Hijo. Mandó lo más querido. Mandó lo que más amaba. Mandó el regalo más grande. Imagínate que tú tienes tal vez un anillo, un diamante, una pulsera de oro. No sé, tienes algo de gran valor. Regalas a la persona que tú más amas eso. O mandas, este es más costoso, lo voy a guardar otro poquito. Le mandas otro bonito, pero no tan valioso. Entonces, ¿cómo pretendes tú decir que tú muestras el amor? ¿Cómo lo demuestras? Es que aquí es interesante. Y ámense unos a otros. Y si se aman unos a otros y aman hasta los enemigos, el mundo va a saber que ustedes son míos, mis discípulos. ¿Cómo tú pasas el amor de Dios? Dios mostró su amor enviando a su Hijo al mundo. ¿Cómo demuestras tu amor a la persona que más amas? O a la que más amas es la que más hace sufrir. Yo encontré un hombre que estaba enamorado de una mujer. Y ella le preguntó, y él le dijo, con una frialdad, sí. Yo tengo una mujer que me gusta mucho más que usted. Y esta mujer, llena de Dios, dijo, no, me voy a dejar quitar a mi esposo. Porque la otra podrá hacerle cosas sexuales más que yo. Pero ella es una mujer digna, pura, esposa pura. Y yo le voy a mostrar que vale la pena tenerme a mí. Que hizo esta mujer, cada vez que el hombre se iba y se perdía el fin de semana, él se iba para donde la querida, para donde la amante. Y esta de rodillas, pidiéndole a Jesús por sus llagas y su sangre que se lo traiga. Y les puso a mandar en oración a Jesús a esa mujer. Y bendícela, señores. Y si crees que vale la pena, bendícela más que a mí. Mira cómo mandaba el amor. Mira cómo mandaba. En vez de estar hablando contra la querida, contra el amante de su esposo, lo que hacía era que le hablaba a Jesús. Y le mandaba a Jesús mismo que lo cuidara a su esposo. Y que bendijera también al amante. Y me dijo, porque padre, así como ella lo está haciendo, soy yo la persona que lo podría estar haciendo. Yo podría ser la equivocada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mandar lo que yo más amo. Mandar a Jesús a mi esposo. Y mandar a Jesús a esa mujer. Orando y orando. Es para donde la amante y ella donde Jesús al Santísimo. Cuando cerraban la iglesia, se venía ahí en su casa con Rosario. Mientras el otro estaba con la esposa. No sé cuánto. Perdón. Mientras el otro estaba con la amante. Me entendí. Me equivoqué. ¿Me entendiste? Y hermano, conclusión. Conclusión. Ella mandaba lo más querido para ella. Jesús. Y lo mandaba a Jesús, a él. Y mandaba a Jesús, a ella, al amante. Pues se separaron. Porque hay poder. Hay poder. Yo me pongo, ahí sí, me pongo, todo el cuerpo se me da como brívido. Se dice en brívidi, se dice en italiano. Me da como, no sé, una emoción poder contarle, hermano, a usted que si usted manda lo más lindo de su vida a otra persona y lo más lindo de su vida es Jesús. Hay poder en Jesús. Se acordará de mí. Y cómo van a traer de nuevo a toda la familia. Porque o ustedes, si no se arregla el problema, no se acaba el problema, ha sido porque usted dejó de orar. O se arregla el problema o usted deja de orar y no se arregla el problema. Escoja. Escoja, hermano. Hay poder. Me da una emoción hablarles de esto, recordando ese caso de esa pobre mujer, cómo oraba y oraba y oraba y no me la dejó quitar y no me la dejó quitar. Y le envío a lo más querido para mí, que es Jesús, a mi esposo, cuando esté con ella. Y le mando a Jesús a ella porque ella también es digna de salvarse. Pero mire el pensamiento de una mujer santa enamorada de Jesús. Envió a su hijo a salvar al mundo. El padre a salvarte a ti. Y tú envías a tu hijo para salvar a otro. Padre, por las llagas y por la sangre de Jesús, tu hijo muy amado, te pedimos que nos bendigas con la bendición que tú sabes necesitamos. María, madre de Dios, ruega por nosotros. Hermano mío, que Dios te bendiga. Y como decía esta mujer, más que a mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. 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 ¡Gracias!